¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar visitando, dejando tu comentario siempre en los videos informativos que estoy publicando en mi página de Facebook, arroba y del fiable Corp. El tema de hoy es cómo voy a diferenciar un terreno ejidal, una zona ejidal de una propiedad privada. Como bien ya lo conocemos todo, la propiedad privada cuenta con una escritura pública, la cual está en el registro público de la propiedad y ahí puedes tú corroborar todo el tiempo. A diferencia de esto, la propiedad social, en este caso los ejidos no cuentan con una escritura pública y mucho menos la puedes encontrar en el registro público de la propiedad. Aquí surge la duda y nosotros nos preguntamos, bueno yo tengo entonces una propiedad ejidal, ¿qué documento voy a necesitar para que entonces legalmente yo sepa que mi propiedad tiene validez? Los siguientes documentos son los que te voy a nombrar a continuación. Existen varios documentos que te van a acreditar como el propietario de ese terreno ejidal o de esa zona ejidal, como son los siguientes. Certificado parcelario, certificado de derechos de uso común, una constancia de posesión, un contrato de cesión de derechos. Y muchas personas te dirán, yo tengo la posesión y además mucha gente me conoce. Hay un mito que es muy peculiar y se dice que los ejidos son solamente de uso agrícola, agropecuario o en ocasiones minero. Esto es solamente un mito porque hay zonas urbanas en donde ya hay desarrollos de vivienda que son de uso social. Así es de que yo les pido que por favor se asesoren con un experto en el tema agrario para que les pueda discernir todas las dudas que ustedes tienen y no los vayan a engañar. Hasta aquí les dejo con este video informativo y si quieren adentrarse más al tema, todo esto nace a raíz del capitalismo y del socialismo. El socialismo defiende las tierras de uso social que son el 51% todavía en la República Mexicana. La otra parte ya son de uso privado. Y bueno amigos, adéntrense más en estos temas para que ustedes tengan ese conocimiento. Yo voy a estar subiendo más videos con todos estos temas uno por uno más discernidos y ustedes puedan entender mejor punto por punto. Mi nombre es Hidel Torres. Pásela excelente.